Alegría, 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 alegría y el placer que la Virgen va de paso, caminito a Boricé. Alegría, 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 alegría y el placer que la Virgen va de paso, caminito a Boricé. Los boricuas prepararon un boío muy hermoso para alojar a María con el niño y con su esposo. Alegría, 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 alegría y el placer que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén. Alegría, 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 alegría y el placer que la Virgen va de paso, caminito a Boricé. Nuestra gente jubilosa quieren con su alegría llevar regalos al niño pues le quieren saludar. Alegría, 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 alegría y el placer que la Virgen va de paso, caminito a Boricé. Alegría, 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 alegría y el placer que la Virgen va de paso, caminito a Boricé. Llevan el sabor a tierra, el aroma del café. Llevan la caña de azúcar y en su corazón la fe. Alegría, 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 alegría y el placer que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén. Que alegría, 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 alegría y el placer que la Virgen va de paso, caminito a Boricé. A Boricé que viene. Ajá, seguro que sí. Buenas tardes, señor Cristina. Buenas tardes, padre obispo. Así que este alegría, alegría y placer está inculturado. Eso es así, muy lindo, muy original. Son de las comunidades, la gente que se pone creativa y va sacando trofitas así, con aroma de café. Con aroma de café, yo creo que un granito me quedó por ahí porque bien, alegría. Padre, el micrófono está por allá con el aroma del café. Hay micrófono, pero no café. Ajá, eso es así. Buenas tardes, tengan todos y todas que con gran alegría conectan con nosotros en este atardecer. Tres de la tarde, hora de la misericordia, pero también una misericordia jubilosa, alegre y gozosa. Se acerca el Mesías, se acerca el día del gran esplendor, se acerca nuestro Salvador. Así mismo, y en esa alegría y en este gozo, en esta tercera semana del tiempo de Adviento, continuamos dando caminos en este camino de fe, pasito a pasito. ¿Cómo que continuamos dando caminos? ¿Será pasos en el camino? Pasos en el camino. Ay, Virgen, es que es el café, falta el café por ahí. Manuel, mira a ver si hay aroma de café por ahí, después de esa alegría. Estamos levantados desde temprano, ¿verdad? Con estas sabrosas misas de Aguinaldo que ya dieron inicio en todas las parroquias, ¿verdad? Y que con gran alegría nuestra gente madruga, y algunos pues virtualmente se están uniendo a nosotros. Y se unen de distintos lugares, y lo importante es que hagamos de nuestra casa un hogar, de nuestro hogar un templo, donde Jesucristo sea ciertamente el centro. Y por eso nos preparamos, y por eso oramos, y por eso aguardamos, y por eso estamos vigilantes, y por eso tenemos ya las estrellas. Las estrellas. Así que van apareciendo los signos de la vida, brillan, estrellitas que recuerdan las personas, unas pequeñitas, unas grandes, unas deslumbrantes, pero ahí están. En nuestro verano recuerdan la familia. En las lecturas de la liturgia de hoy, precisamente se hablaba de la genealogía, donde veíamos, ¿verdad?, ese signo de una familia, de unos hombres, de unas mujeres, que con sus virtudes, sus cualidades, pero también con sus debilidades y defectos, entraron en este proyecto de la historia de la salvación. Salvación, ¿verdad? Así que vamos a orar con nuestra oración de la etapa, para que el Señor, pues, nos acompañe, nos fortalezca en esta etapa de la unidad. Ven Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala. Impúlsala. Transformala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Y continuamos compartiendo con todos y cada uno de ustedes esta hermosa carta del Papa Francisco sobre el significado y el valor del Belén. Esta carta tiene como título, Admirabile Signum, sobre el significado y el valor del Belén. Esta carta la escribió el Santo Padre el año pasado para la Navidad. Usted la puede conseguir, si desea el texto, en el site de la Santa Sede, donde pone, carta apostólica o Admirabile Signum. Sobre el significado y el valor del Belén. Papa Francisco, y le aparecerá de ahí que estamos, ¿verdad? Siguiendo como un texto. Saben que nos gusta siempre tener un texto base. Y sobre él, pues, vamos haciendo nuestra reflexión. Sencilla, pero profunda a la vez. Hermosa. Que nos ayuda a que esa fe se desarrolle, se fortifique. Y sobre todo en este año, el valor de la fortaleza. Lo importante es fortalecer la fe. Un significado distinto a nuestro Belén, a nuestro pesebre. Eso es así. Vamos al texto, ¿no? Vamos al número... Siete. Poco a poco, el Belén nos lleva a la gruta, donde encontramos las figuras de María y de José. María es una madre que contempla a su hijo y lo muestra a cuantos vienen a visitarlo. Su imagen hace pensar en el gran misterio que ha envuelto a esta joven cuando Dios ha llamado a la puerta de su corazón inmaculado. Vamos por partes. Porque es interesante este numerito, ¿verdad? Poco a poco, el Belén nos lleva a la gruta. Y ya hablábamos de la gruta el otro día. ¿Y qué vamos a encontrar en la gruta? Figuras, imágenes, modelos. ¿De quién? De María y de José. Hablamos entonces de María y la define el Papa aquí. Como una madre que contempla a su hijo y lo muestra a cuantos vienen a visitarlo. Esta es una clave muy importante. María es madre. Pero madre que contempla. ¿A quién contempla? A su hijo. Pero no solo contempla para sí, sino que lo muestra. Y lo muestra a cuantos vienen a visitarlo. Muéstranos a Jesús. Decíamos el otro día, en esa hermosa oración de la salve. Demuéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre. Si hay un fruto bendito, es porque hay un fruto maldito. Ese fruto maldito es el de Eva, el del pecado, el del árbol, el del Edén. Ante la maldición, una bendición. El de María. Eva, al revés, ¿cómo se leería? Eva Ave. Ave. Y nosotros decimos Ave María. Fíjate, cuando decimos Ave María, estamos nombrando a las dos mujeres. La del pecado, que se convierte en Ave. En saludo. En saludo. Para llamarla entonces a María, la llena de gracia. La bendita entre todas. La elegida, la favorecida, la amada de Dios. Su imagen hace pensar en el gran misterio que ha envuelto a esta joven cuando Dios ha llamado a la puerta de su corazón inmaculado. Entonces, mirarla a la Virgen María es contemplar ese misterio en el cual ella ha sido envuelta, ha sido cubierta, ha sido metida en la nube. La Escritura también dice, y la nube, la Shekinah, la gloria de Dios la envolvió. El poder del Espíritu la envolvió. La ha envuelto a esa joven que Dios ha llamado. ¿Y dónde Dios la ha llamado? A la puerta de su corazón inmaculado. ¿Qué significa inmaculado? Sin pecado, sin mancha. Sin oposición a Dios. La mácula, el defecto. En el corazón inmaculado de María no hay defecto, no hay mancha. No simplemente es la pureza, es el pecado en sí. Es el no a Dios. María es la del Eterno. Sí a Dios. Ante el anuncio del ángel que le pedía que fuera la madre de Dios, María respondió con obediencia plena y total. Sus palabras, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La palabra del sí. Ahí está larguísima. Concretamos con una simple palabra. Sí. Sí. Ese sí implica sí estoy dispuesto, sí estoy de acuerdo, sí acepto la misión. Ese sí implica una gran aventura, una aventura que transforma al mundo, una aventura que trae la salvación a la humanidad. Son si María se convertía en la madre del Hijo de Dios sin perder su virginidad, antes bien consagrándola gracias a Él. Vemos en ella a la Madre de Dios que no tiene a su hijo solo para sí misma, sino que pide a todos que obedezcan su palabra y la pongan en práctica. Así que para todos nosotros, María es testimonio del abandono en la fe a la voluntad de Dios. Y otra vez se me ha explicado lo que significa la palabra abandono. Abba, Padre, dono, me entrego, don, que doy de mi vida, ando con Dios. En esa donación, en esa total entrega, y lo hago con alegría, con entusiasmo. ¿En qué me abandono? En la voluntad de Dios. Pero lo hago con fe. Porque no estoy del todo claro. Yo simplemente acepto la aventura, como diríamos en Puerto Rico, ¡páquita y me tiro de pecho! Y con aquel sí, María se convertía en la madre del Hijo de Dios sin perder su virginidad. Es lo que sucede cada vez que nosotros damos un sí a Dios. Nos convertimos también en Madre de Jesús. ¿Qué quiere decir que nos convertimos en Madre de Jesús? Que damos a luz a Jesús. ¿Qué quiere decir que damos a luz a Jesús? Que en esa donación, en esa entrega virginal, hay apertura, hay donación. No nos fijemos únicamente en el aspecto biológico, físico, no. Vamos allá, trasciende. Y en ese trascender es la entrega total. Consagrándose gracias a Él. ¿A qué Él? A Dios. ¿Pero cómo se consagra? Dándole un sí. Humilde, sencillo y sobre todo de aventura. Vemos en ella, ¿a quién? A la madre de Dios. Que no tiene a su Hijo solo para sí misma. No es egoísta, no se lo guarda. Por eso vienen los pastores y se lo enseña. Por eso vienen los reyes y se lo enseña. A todo el mundo se lo enseña. A todo el que viene, ella lo enseña. Sino que pide a todos que obedezcan a sus palabras y la pongan en práctica. Y ahí trae a la memoria el Evangelio de Juan. Las bodas de Cana. Hagan lo que Él les diga. Es un reto, es una aventura, es una donación, es una entrega. Pausamos y en breve regresamos. ¡Gracias! 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 Así que ese canto a San José es porque San José llegó! Vamos a hablar. Ah muy bien. En las Eucaristías de las parroquias las imágenes se pongan algunos días ¿Verdad? como estamos leyendo esta carta del Papa pues vamos tratando de adaptar lo más que podemos. Según la lectura verdad. El corazón del pesebre comienza a palpitar Hermana se saltó Me salté, ay sí Vamos junto a María Junto a María Junto a María en una actitud de protección del niño y de su madre está San José Así que ahí se nos define cuál es la misión de San José Proteger al niño y a su madre Por eso es llamado custodio del Redentor Por lo general se representa con el bastón en la mano y a veces también sosteniendo una lámpara En la que tenemos aquí ni tiene bastón ni tiene lámpara Se le quedó en el taller San José juega un papel muy importante en la vida de Jesús y de María Él es el custodio que nunca se cansa de proteger a su familia Por eso lleva el bastón Por eso es el signo del bastón, la protección Y la luz Porque abre camino Son dos símbolos, ¿verdad? Al que me viene a atacar Yo me defiendo con el bastón Y en medio de la oscuridad ilumino Por eso esa simbología es interesante Cuando Dios le advirtió de la amenaza de Herodes No dudó en ponerse en camino y emigrar a Egipto Ese es el símbolo del bastón La Pascua Si tú recuerdas el éxodo, dice que la noche de Pascua El Señor le dijo a Moisés Comerán de pie Ceñido los lomos y con el bastón en la mano Entonces, el tener el bastón en la mano es una forma de decir Estoy siempre listo para caminar, para moverme Para defender, para avanzar Y una vez pasado el peligro Trajo a la familia de vuelta a Nazaret Donde fue el primer educador de Jesús niño y adolescente Así que es protector El que se pone en camino El que defiende El que emigra hacia tierras De protección No de libertad, sino de cuidado Custodio Custodia Vuelve a traer atrás Por lo tanto, con su actitud Y ahí es el título segundo Educador San José custodio San José protector San José educador José llevaba en su corazón El gran misterio que envolvía a Jesús y a María Su esposa Y como hombre justo Confió siempre en la voluntad de Dios Y la puso en práctica Ahí tenemos el otro título El justo ¿Qué significa la palabra justo? En la Sagrada Escritura El que cumple la voluntad de Dios El que no engaña Así que tenemos las claves de San José ¿Verdad? Custodio Protector Protector Que se pone en camino El caminante El que emigró El emigró El emigrante Emigrante Sí, porque fueron migrantes Fueron peregrinando de un lugar a otro El que regresa Es decir, que sabe discernir Porque ve que ya la cosa pasó Discierne, vuelve para atrás El educador Y corona Con esa hermosa frase Hombre justo Que confió siempre En la voluntad de Dios Y la puso en práctica Y lo hizo Precisamente Sin llamar la atención Hay una oración muy bonita De San José Que La comparto con ustedes El otro día Me la hicieron llegar Y Se la voy a leer Y ahora que tenemos La oportunidad de Reflexionar un poquito Sobre Ese José Hombre justo Y dice lo siguiente Enséñanos José Se llama La oración Es la oración de humildad A San José Enséñanos José Cómo se es No protagonista Cómo se trabaja Sin exhibirse Cómo se avanza Sin pisotear Cómo se colabora Sin manejar Cómo se ama Sin reclamar Enséñanos Y dinos Cómo se vive Siendo número dos O tres Cómo se hacen cosas Formidables Desde un segundo puesto Dinos cómo La inmensa mayoría De nosotros Tenemos que ocupar Estos lugares Los segundones Los segundos lugares En los que está En los que está Nuestra verdadera Y oculta grandeza Dinos Cómo se vive Con elegancia Siendo No importante Convéncenos Convéncenos Positivos Generosos O sea, ponte en primer lugar, que te reconozca, no te dejes pisotear. O sea, todo para arriba, para arriba, para arriba. Y la grandeza de San José está que desde la... Sencillez, humildad. La imagen o el cuadro de la Virgen de la Alta Gracia presenta a San José de una manera muy interesante. En primer plano, presenta a la Virgen María con el niño Jesús. Y detrás, medio oculto en la oscuridad, a San José con el bastón y la lamparita. De una manera bonita. Que recuebe esto que estábamos comentando hace un momento, ¿verdad? El pueblo ha entendido siempre en la figura de San José una gran acción, pero desde el que sabe estar en segundo lugar. El que sabe estar a la sombra. A la sombra, como diría el salmista, del Altísimo. Al amparo del Altísimo. Otra de las cualidades de San José, padre, la escucha. Aunque aquí no lo dice, pero la escucha. Estuvo atento, ¿verdad? A la voz de Dios en todo momento. Al ángel cuando le anuncia. No temas. La inquietud. Es un hombre que sabe leer los signos, ¿verdad? Se inquieta. Escucha lo que dice el ángel. No puede dormir. Y en esa lucha interna, descubre a través de la escucha, como usted bien decía, de la palabra de Dios. Esa profecía de Isaías que confirma el niño que María lleva en su seno, es el Mesías. Y que a él lo que le corresponde es custodiarlo, protegerlo, defenderlo, carretearlo para aquí, carretearlo para allá. Educarlo. Educarlo. Interesante, ¿no? Cómo se dignifica a su persona. Una vez pasado este tiempo de la Navidad, comenzaremos a comentar la carta que el Papa ha escrito, como digo, del año de San José, que también es preciosa. Y nos va a venir muy bien. Por eso, esto nos sirve como preámbulo. El corazón del pesebre comienza a palpitar cuando en Navidad colocamos la imagen del niño Jesús. Y el niño Jesús siempre, en los pesebres de la familia, lo pone el más joven. Así que vamos a pedirle a Manuel que es el más joven entre nosotros. Ajá, que lo coloque, ¿verdad? Aunque todavía no ha nacido. Pero, para los efectos de lo que estamos... Mi madre, pero mira qué coqueta ese niño. Dios se presenta así, en un niño, para ser recibido en nuestros brazos. En la debilidad y en la fragilidad, esconde su poder, que todo lo crea y transforma. Parece imposible, pero es así. En Jesús, Dios ha sido un niño y en esta condición ha querido revelar la grandeza de su amor, que se manifiesta en la sonrisa y en el tender sus manos hacia todos. Fíjate que este parrafito es como el centro de todo esto. Vamos a leerlo otra vez con calma. Vamos a saborearlo. Porque el corazón del pesebre comienza a palpitar cuando en Navidad colocamos la imagen del Niño Jesús. Aunque le hemos puesto ahora, para seguir un poquito la secuencia de la carta, la imagen del Niño Jesús se pone en la Nochebuena. Es decir, cuando en el hogar se celebra la Navidad. Esta Nochebuena que comienza con una cena. Esta Nochebuena que antes de ir a la misa de gallo, pero este año será muy temprano la misa de gallo. De pollito. Yo creo que de huevo. Sí, porque no puede ser ni entrada la primera vigilia de la noche, hacia las ocho. Tenemos que hacerla más temprano para que el toque de queda no nos coja en la calle. Pero esa misa celebrada, entonces se hace la cena, cuando hay familia, ¿verdad? Se comparte, se pone el Niño Jesús y entonces se iba a la cena, a la Eucaristía. O al revés, se iba a la Eucaristía, después se cena, se coloca la imagen. Hay distintas variantes, pero es esa noche. Nuestro tener los Niños Jesús en los pesebres ahora, todavía no lo hemos puesto, porque estamos hablando de esto para resaltar, ¿verdad? Que el corazón del pesebre comienza a palpitar, cuando en Navidad... Colocamos la imagen del Niño Jesús. ¿Y qué pasa? Dios se presenta así. Dios se presenta así, ¿cómo? En un niño, para ser recibido en nuestros brazos. Fíjate que esa es interesante la frase, ¿no? Dios se presenta como un niño para ser recibido. Recibido. ¿En dónde? En nuestros brazos. ¿Y qué implica eso? ¿Qué le dice a usted esa frase? Dios se presenta así en un niño para ser recibido en nuestros brazos. La ternura, la... Sí, sí, pero veamos a los verbos. Se presenta. Se hace visible. Para ser recibido. Para ser recibido. Es el gesto de la comunión, la acogida. Cuando nosotros vamos a comulgar, los que ahora por la cuestión de la pandemia, de verdad, pues se ha puesto como una especie de pequeña exigencia por la cuestión de la no contaminación, pero hay varias formas de recibir la comunión. La que muchos de nosotros conocemos desde niños, que era recibir la comunión en los labios. Un gesto que a muchas personas les gusta. Pero los primeros cristianos recibían la comunión en la mano. Cuando recibían la comunión en la mano, es un poco esto que está diciendo aquí. Se presenta. Por eso el ministro presenta el cuerpo de Cristo. Lo deposita. Y se deposita en las manos. Pero esas manos están puestas de una manera especial. La izquierda sobre la derecha o la derecha sobre la izquierda. Dependiendo si usted es derecho o es zurdo. No, ahí dice que derecha... Hay que entender que los zurdos comen al revés, ¿verdad? Entonces, la izquierda sobre la derecha, los que somos derechos. ¿Por qué? Porque se hace un trono. ¿Cuál es el trono de Jesucristo? La cruz. Pero esa cruz también nos recuerda la cuna. Entonces, fíjate, se recibe Dios. Dios. Se hace, se presenta así en un niño. Para recibirlo en nuestros brazos. Acogerlo. Y se presenta en qué? En la debilidad y en la fragilidad. Esconde su poder que todo lo crea y transforma. Curioso, ¿no? Lo que es debilidad y fragilidad aparente, esconde un poder. El poder del amor de Dios. Y ese poder del amor de Dios, todo lo crea y lo transforma. Entonces, presenta. Es recibido. Se presenta en la debilidad y en la fragilidad. Pero en esa debilidad y en esa fragilidad, esconde su poder. ¿Cuál es el poder de Dios? El amor, no la fuerza, el puño. Y ese poder de Dios, que es el amor, todo, todo lo crea y lo transforma. Parece imposible, pero es así. En Jesús, Dios ha sido un niño y en esta condición ha querido revelar la grandeza de su amor. Que se manifiesta en la sonrisa y en el tender sus brazos, perdón, sus manos hacia todos. Interesante. Se revela la grandeza de su amor. Y esa grandeza del amor de Dios se revela en qué? En la sonrisa. En la sonrisa. Fíjate, el concepto, ¿no? Como un niño necesita que se le acoja, que se le reciba. Dios, de la misma manera, nos ayuda a que experimentemos su necesidad. Pero es interesante porque arriba decía, lo recibido en nuestros brazos y luego tiendo mis brazos, ¿verdad? Tender sus manos hacia todos. O sea, lo presento, lo doy a todos. Pero al final dice, y en el tender sus manos hacia todos. ¿Quién las tiende? Jesús. Jesús devuelve ese abrazo. Yo le recibo, pero no solo le recibo yo, porque cuando Él me tiende los brazos a mí, le está tendiendo los brazos a todos. Porque en uno se da a todos y en todos se da a uno. Ahí podemos entender un poco esa parábola que a veces uno dice, pero ¿y por qué dejó las noventa y nueve y se fue a buscar una que se tenía noventa y nueve? Porque es que si no cuida la una que se le perdió, no va a cuidar la sota en noventa y nueve. Él cuida las noventa y nueve como cuida la una. Tan importante es esa noventa y nueve como la una. Pero la una es tan importante como la noventa y nueve. Esa es esa paradoja que a veces no entendemos. Y por eso es para todos. O sea, no para un grupo, sino para todos. Y no para unos selectos. Y no es para los más fuertes. Es curioso. Cuando uno mira en las familias la llegada de un nuevo miembro. O sea, nace un niño. Y se crea todo un ambiente de familia, ¿verdad? Y entonces lo van a visitar. Pero cuando ese niño es presentado por primera vez, como diríamos en sociedad. O sea, cuando ese niño es presentado a la familia. Y todo el mundo lo quiere cargar. Y entonces si tiene el manito pequeño, cálgalo. Y los adultos estamos con cuidado. Que no se te caiga, que ten cuidado. Pero esa misma acogida que le da el más pequeñito. Que a veces a los niños pequeñitos aprietan tanto. Y es que no va a matar. ¡No lo aprietes tanto! Después lo vemos en la anciana, en la abuela. O en la tía mayor. En que recibe al niño. ¡Ay, es que se me puede caer! O el papá por primera vez que sostiene al niño que no sabe cómo hacerlo. Porque los varones, como regla general, no cargamos muchachos. Las mujeres ya están más acostumbradas. Es el instinto. Los varones se mueven eso. Entonces, ¿y cómo lo agarran? Hay que saberlo agarrar. La cabecita, la mano. Todo esto tiene todo un ritual. Pero el niño también se acomoda a ese ritual. Protección, defensa, cargar, acompañar. Seguridad. Todo eso, ¿no? En un simple gesto. Tender. Y no solo eso. Míralo. Lo muestra. Eso que hizo la Virgen María. Es lo que estamos llamados a hacer nosotros como iglesia. Es lo que tú y yo estamos llamados a realizar. En cualquier lugar donde nos encontremos. Mostrarle al mundo a Jesucristo. Que a su vez, piende sus brazos para acogerlos. El nacimiento de un niño suscita alegría y asombro. Porque nos pone ante el gran misterio de la vida. Viendo brillar los ojos de los jóvenes esposos, Ante su hijo recién nacido, Entendemos los sentimientos de María y José. Que mirando al niño Jesús, Percibían la presencia de Dios en sus vidas. ¿Qué suscita un nacimiento? Cualquier nacimiento de un niño o de una niña. Suscita alegría y asombro. Porque nos pone ante el misterio de la vida. Fíjate lo que supone. El abrazo íntimo de comunión profunda entre un hombre y una mujer. Es fruto de amor. Surge una vida nueva. Pequeñita, frágil. Que va creciendo. Por eso, y me viene a la memoria el Salmo, Tú me vas entretejiendo en lo profundo del seno de mi madre. Y lo haces con amor. Y eso es... Y guardo silencio en este momento, ¿no? Porque es un misterio que asombra tanto. Es una vida que se desarrolla, Quiera yo o no quiera. De la unión de dos células, Brota un cuerpecito que se va desarrollando, Que crece, Que llegado a cierto tamaño, Nace, Es expulsado, Es lanzado fuera, A un mundo hostil, Pero que es acogido por unos brazos que aman, Que reciben. Por eso dice aquí, Porque nos pone ante la gran, Ante el gran misterio de la vida. Nacimiento de un niño, Suscita alegría y asombro, Porque nos pone ante el gran misterio de la vida. Y ese gran misterio de la vida, ¿Dónde se descubre? Y por eso sigue. Viendo brillar los ojos de los jóvenes esposos, Ante su hijo recién nacido. Viendo brillar los ojos de los jóvenes esposos. A veces le digo a la gente, ¿Qué es lo más hermoso que fabrica un hombre y una mujer y un niño? Tú observas. Puedes hacer obras de arte, Artesanía, Pero no hay mejor artesanía, Que la criatura, Que otro ser humano. Por eso la vida es sagrada. Por eso la vida viene de Dios. Por eso estamos llamados a defender la vida. Por eso hay que custodiar la vida. Por eso hay que proteger la vida. Por eso no hay que destruir la vida. Y a veces, Uno con pesar y dolor, Conoce personas, Que han destruido la vida. Que matan la vida. Y sobre todo de un indefenso. De un niño que se está gestando, Que no se puede defender. Viendo brillar los ojos de los jóvenes esposos Ante sus hijos recién nacidos, Entendemos. Los sentimientos de María y José, Que mirando al niño Jesús, Percibían la presencia de Dios en sus vidas. ¿Dónde percibe un marido? O mejor dicho, ¿Dónde percibe un hombre y una mujer la presencia de Dios? Cuando se han convertido en esposos. En el niño. Esta es la prueba. Esta es la prueba del amor que nos tenemos nosotros. Pero también es la prueba de que Dios existe. Porque nos hemos unido en el nombre del Señor. Para dar vida. Hemos fabricado un ser humano. Pero lo más interesante. Fabricamos un santo, una santa. Un ciudadano. Del cielo y de la tierra. Y para nosotros cristianos. No solo le damos el don de la vida física. Sino que le damos el don de la vida espiritual. Don de la vida sacramental por el bautismo. Entonces esto amplía, lleno de gozo y plenifica. La vida se hizo visible. La vida, la palabra, se hace carne, se hace vida y se hace visible. Así el apóstol Juan resume el misterio de la encarnación. La vida se hizo visible. La vida que comenzó, que se gestó. Yo la veo en esta persona. El Belén nos hace ver, nos hace tocar este acontecimiento único y extraordinario que ha cambiado el curso de la historia. Y a partir del cual también se ordena la numeración de los años, antes y después del nacimiento de Cristo. Por eso nosotros decimos, 20 años antes de Cristo o 20 años después de Jesucristo. Por eso hay un Antiguo Testamento y hay un Nuevo Testamento. Jesús marca un hito en la historia. Un antes y un después. El Belén nos hace ver. Nos hace tocar. ¿Qué nos hace ver y qué nos hace tocar? Este acontecimiento. ¿Cuál acontecimiento? Que la vida se hizo visible. Este acontecimiento que es único y extraordinario. No se vuelve a repetir más. Por eso nosotros lo celebramos. Y en la celebración que hacemos anualmente de la Navidad, actualizamos ese misterio de salvación. Y esto ha cambiado el curso de la historia y a partir de ese momento, de ese acontecimiento, también se ordena la numeración de los años. Es decir, se dio un giro total. Por eso decimos, estamos en el 2020, hace 2020 años que celebramos este acontecimiento. El modo de actuar de Dios casi aturde, porque parece imposible que Él renuncie a su gloria para hacerse hombre como nosotros. Que Dios renuncie a su gloria para hacerse hombre como nosotros. No, no nos cabe en la cabeza. No es difícil. Es impactante. Por eso es misterio. Llamamos misterio a las verdades de fe. Qué sorpresa ver a Dios, que asume nuestro propio comportamiento. Dios asume nuestro propio comportamiento. Lo que yo hago, Dios lo hace. ¿Qué es lo que hacemos? Duerme, toma la leche de su madre, llora y juega con todos los niños. Fíjate lo que hace. Léelo otra vez. Duerme. Como yo. Toma la leche de su madre. Como yo. Llora. Como yo. Y juega como todos los niños. Como yo. O sea, Jesucristo no tiene una carranita que le quebre y llave la cabeza así. Ahí va Jesús. Ahí va Jesús. Un niño normal. Como siempre, Dios desconcierta. Es impredecible. Continuamente va más allá de nuestros esquemas. Va más allá de nuestros esquemas. Nosotros queremos encargonar. No. Dios no se deja encargonar. Así pues, el pesebre, mientras nos muestra a Dios tal y como ha venido al mundo, nos invita a pensar en nuestra vida injertada en la de Dios. Nos invita a ser discípulos suyos si queremos alcanzar el sentido último de la vida. ¿Qué nos enseña el pesebre? Mientras nos muestra a Dios tal y como es, tal y como ha venido al mundo y como ha venido al mundo como un niño. ¿Y qué hace el niño? Duerme, toma leche que es su madre, llora, juega como todos los niños. Nos invita. Aquí viene el cambio. Nos invita a qué. A pensar en nuestra vida. Pensar. ¿En qué? En nuestra vida. Pero no de cualquier manera, sino en nuestra vida. Injertada en la de Dios. Unida a Dios. Y además. Nos invita a ser discípulos suyos. Escucha, aprende, practica. Si queremos alcanzar el sentido último de la vida. Para entonces, caminar con sentido en la vida, necesitamos a Jesús. Hay gente que no tiene sentido en la vida porque ha sacado a Jesús de su vida. Y entonces no tiene vida porque la vida se hizo visible en Jesús. Cuando se acerca la fiesta de la Epifanía, se colocan en el nacimiento las tres figuras de los reyes magos. Observando la estrella, aquellos sabios y ricos señores de Oriente se habían puesto en camino hacia Belén para conocer a Jesús y ofrecerle dones. Caminaron para conocer a Jesús, ofrecerle dones. Fíjate que esta es la clave de la enseñanza. La estrella la observamos, la estrella nos pone en camino. Eran sabios, eran ricos, tenían sus dones. Se pusieron en camino. ¿Para qué? Para conocer. ¿A quién? A Jesús. ¿Y qué hacer? Ofrecerle dones. ¿Cuáles dones? Oro, incienso y mirra. Y estos son regalos simbólicos, alegóricos. El oro. Honra la realeza de Jesús. El incienso. Su divinidad. La mirra. Su santa humanidad que conocerá la muerte y la sepultura. Por lo tanto, esta simbología enmarca toda nuestra existencia. El oro, la realeza, el servicio. Eres verdaderamente rey cuando eres capaz de servir. Por eso decimos, servir es reinar y reinar es servir. La mirra. El incienso, perdón. El incienso solo se le ofrece a Dios, a la divinidad. Los paganos, en los pueblos, mandaban a hacer estatuas. Y obligaban a que los súbditos del emperador le quemaran incienso. Porque era una forma de decir, esta estatua representa al César. El César es Dios. Por lo tanto, si queman incienso ante esta imagen, estás adorando. Por eso los cristianos se negaban. Por eso fueron mártires, testigos. Porque decían, nosotros adoramos al verdadero Dios. No, yo no sé si está el tato que está ahí. No, no, no. No. El incienso, la adoración, solo a Dios. Y la mirra recuerda a la humanidad, la debilidad, el sufrimiento. Que conocerá Jesús en su sepultura. Contemplando esta escena en el Belén, estamos llamados a reflexionar sobre la responsabilidad que cada cristiano tiene de ser evangelizador. Ahora viene la explicación. ¿Cómo ser evangelizador con espíritu? Evangelizador con espíritu, veremos después haciendo síntesis de todo esto, parte de la contemplación que hacemos del pesebre. Cada uno de nosotros se hace portador de la buena noticia. Portador de buena noticia. Ahí tiene una clave. Con los que encuentra. Testimoniando con acciones concretas de misericordia la alegría de haber encontrado a Jesús y su amor. Así que es portador de buenas noticias. Testimoniando. Testimonia. Los magos enseñan que se puede comenzar desde muy lejos para llegar a Cristo. Son hombres ricos, sabios, extranjeros, sedientos de lo infinito, que parten para un largo y peligroso viaje que los lleva hacia Belén. Una gran alegría los invade ante el niño rey. No se dejan escandalizar por la pobreza del ambiente. No dudan en ponerse de rodillas y adorarlo. Ante él, comprenden que Dios, igual que regula, con soberana sabiduría el curso de las estrellas, guía el curso de la historia, abajando a los poderosos y exaltando a los humildes. Y ciertamente, llegados a su país, habrán contado este encuentro sorprendentemente con el Mesías, inaugurando el viaje del Evangelio entre las gentes. Y hasta aquí nos trajo el carrito hoy. Vamos a pasar aquí. Ya estamos terminando esta hermosa carta. Haremos mañana recapitulación de todo lo que hemos reflexionado y de por dónde nos quiere orientar el Papa en esta Navidad. Cantamos. Después de beber agua. Muy bien. Porque no hay café. Ay, no hay café. Alegría, 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 alegría. que la Virgen va de paso, caminito a Belén, los boriguas prepararon un bohío muy hermoso para alojar a María con el niño y con su esposo. Alegría, 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 el placer que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén. Alegría, 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 el placer que la Virgen va de paso, caminito a Borinquén. Oremos, Señor Dios, Creador y Redentor del género humano, que quisiste que tu palabra se encarnara en el seno purísimo de la siempre Virgen María. Atiende, propicio a nuestras súplicas y haz que tu unigénito revestido de nuestra humanidad se digne a hacernos partícipes de su vida divina. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompaña el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. En este es su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Buenas tardes. Buenas alsстрadas Viewers. Con un paso de fe al Cristo creará. Con un paso de fe al Cristo creará. Con un paso de fe al Cristo creará. Dos, cuatro. Colegas las montañas. Caminas sobre agua. ¡Suscríbete al canal!